Elementos de la Guardia Nacional decomisaron 35.000 cartuchos útiles de diferentes calibres y arrestaron a dos hombres en Tamaulipas. En un comunicado, la corporación refirió que los elementos fueron agredidos por hombres armados cuando realizaban un patrullaje de seguridad en el municipio de Vallehermoso. Los agresores ingresaron a un domicilio en el poblado Anáhuac, dos de ellos fueron detenidos y uno logró darse a la fuga sin darle alcance, expuso la Guardia Nacional. Adicionalmente, la Guardia Nacional también aseguró dos vehículos, dos lanzagranadas y dos lanzacohetes. Por estos hechos, se dio vista el Ministerio Público Federal quien determinará las acciones jurídicas contra los arrestados.